Cuando me quiero mucho, si me olvido no me quieco Cuando me quieren dejar, y antes que me dejen dejo El amor de una mujer me dice que yo lo tengo Yo no hice lo que me sirve, el corazón sin el cuerpo En el pueblo y el amor dos cosas yo ya he perdido Para ganarme si he ganado, ni a chicarme si he perdido No hay un malo y chica malta, ya carguerá por el buscán Me dice que no me quiere, no va a ser porque me gusta La primera que no estrenan como estrenan para mí Alguien esperaba por verte y hoy me contó que te di Vos sos un y yo soy uno, uno y uno son dos Los que quisieron ser uno, pero no lo quiere Dios El amor es puesta arriba y el dormido es puesta abajo Voy a subir puesta arriba y aunque me cueste un trabajo Voy a ir a su y chica malta, ya carguerá por el buscán Me dice que no me quiere, no va a ser porque me gusta Aplausos